De Izurus, Mark mencionaba que encontraba que no seguir la teoría, no seguir el juego limpio era algo que no les gustaba a la escuadra de Izurus Gaming. Y quién mejor, quién mejor que un junglero como Kim para poder sacar de contexto a toda la escuadra de Izurus Gaming. Pero pasamos ya de lleno a la fase de bloqueo y selección de campeones, Gaby. Sí, sin duda van a retirar enseguida lo que es una Syndra Kenen por el lado de Izurus. Me parece que, bueno, Syndra no hay que hablar mucho, realmente tiene un muy buen momento en el carril central, puede controlar las líneas, meter presión. Y por otro lado, Kenen es un tirador o un flex, digamos, que puede usarlo en top y como tirador que realmente tiene mucho crowd control, permite mucho el follow up. Y es muy fácil de hacerle peel, básicamente, cuando es un tirador. Sí, y Syndra especialmente también ahora que ya entramos en el parche 7.11, desde el día de hoy se está jugando en la CLS esta nueva versión. Como que, a pesar de que no la tocaron, subió su nivel porque... SAC Open. ¿Cómo? SAC quedó abierto. Sí, quedó SAC abierto y ojo, para la selección de Izurus y ahí va a estar. Y lo que te estaba mencionando es que, si bien Syndra no sufrió ningún cambio, hubo otros carreleros centrales que sí, que vieron su poder disminuido. Y es por esto que ahora la prioridad la tiene mucho más la Syndra. Y como bien estabas mencionando, terminan los bloqueos. Syndra, Kenen, Galio, Karma, Lulu y Caitlyn. Lo que nos habla de que Furious Gaming no quiere ver una composición de tanto proteger al tirador en la escuadra. Y Furious Gaming que selecciona en primera instancia a esto, a el SAC, que queda completamente disponible. Y probablemente lo quería usar Furious. Te queda Ash, Thresh también, el Ease, realmente tiene un montón de picks todavía, Furious, sobre los cuales jugar. Me parece que Kim está mucho más cómodo con el Ease de lo que creemos. Pero bueno, hay que ver. Hay que recordar también que la semana pasada, cuando jugaron en contra del Askins, Furious Gaming tuvo la capacidad de seleccionar a SAC tanto del lado azul como del lado rojo. Y probablemente estaban aspirando a eso también, pero lógicamente tienen que tener algún plan de respaldo en caso de que no suceda. Furious Gaming si venía preparado, QQ Moore va a estar utilizando a este SAC en la jungla. Y entonces, como bien decías, el Ease cae en manos de Kim. Y bastante sinergia, juego temprano ahí, Kim, el Ease y una Zaya. Cuidado con eso porque Prodi, uno de los tiradores más regulares también de nuestra CLS, considerado por algunos como el mejor. Incluso va a estar utilizando a este campeón que ya en el juego tardío se vuelve una bestia. Por otro lado vamos a tener un triple flex por parte de Furious Gaming. Y sí, porque básicamente Lucian puede ir tanto top, mid como tirador. Y eso se está viendo, al carril superior se está viendo mucho. No creo que lo quieras en el carril inferior, lo puedes usar como tirador, pero lo puedes usar básicamente mid o top sin problemas. Hay que ver cuál es la selección de Furious al final para ver a dónde van a mandar ese Lucian. Top ya no va a ser porque termina seleccionando Lucian, a menos de que veamos algo muy loco y por ejemplo veamos un SAC como soporte. O algo así, lo más probable es que termine yendo ese Lucian para el carril central. Y sur jugando con las mentes de Furious Gaming, a ver si es que nos van a mostrar algo entretenido. Y Furious rápidamente, me parece que ya está seleccionada esa Fiora para el carril superior que se va a estar enfrentando. Entonces, ojo, cuidado, en contra de Shen. Así que el juego tardío por parte de Furious se ve bastante peligroso. A pesar de que tienen también parte del juego temprano con esa list. Sí, igual me preocuparía un poco que Furious no vaya un poco acá a sacar algo más bifi, algo con más vida, más front line, que pueda aguantar un poco más. Hay que ver qué es lo que quieren llevar al carril, bueno, en realidad, como soporte. Me parece que terminan denegando la selección de un Braum porque Furious quería seleccionar al Tamkench, que son como los pares en el carril inferior para proteger a este tirador en el juego temprano. Pero lo lee bien bastante Isurus Gaming y termina denegando el Tamkench y a ver qué van a hacer en contra en el último bloqueo. Podría ser quizás un Thresh también el bloqueo por parte de Isurus porque la primera selección ahora la tiene Furious. Sin dudas, creo que Thresh es uno de los soportes que ha vuelto bastante. Puede meter muchísima presión también, o sea, realmente... Hacer mucho pill también. Eso mismo, sin dudas el Dark Pass, o el Pazaco Skull, ha sido una de las herramientas que más hemos visto utilizar para reposicionar muy bien al equipo y moverte alrededor del mapa. Veíamos cómo slow las dos partidas pasadas realmente podía hacerlo. Y sí, tienen que sacarlo porque Saiya Thresh realmente mete mucha presión también. Bueno, Ash Thresh también es otro dúo que hace muchísimo. Pero ojo, que deja muchos campeones para el carril central disponibles para que Uri le pueda hacer frente a Emp, que va a estar utilizando a este Lucian. Ojo, lo más probable, no nos vaya a sorprender Isurus Gaming con algún cambio por ahí porque sería bastante extraño. Y se asegura rápidamente Furious una Nami que sí puede ser muy defensiva y también puede ser ofensiva. Le puede dar el sustento necesario a esta Saiya para mantenerse en la línea, que es algo que están haciendo mucho los tiradores, especialmente en el carril inferior, desde el cambio a este escudo de Doran. ¿Cómo responderá Isurus Gaming ahora? Tiene que seleccionar a su carril inferior. Sí, tiene que terminar de seleccionar cuál va a ser el soporte y el tirador, definirlo de una vez por todas. Hay Saira disponible, ojo. Sí, va a ser. Ah, qué bueno, la verdad. Me encanta, Jin. Tiene una utilidad todavía en el meta corriente. Me parece que se puede utilizar. Me parece que el tema es buildearle otro tipo de objetos. No sé si se usa con el ladrón de esencias, me parece. Y crítico, bastante. Sabes que el problema sí ahora es seleccionar a un campeón como Saira. No sé si va a terminar siendo la selección de Isurus Gaming. Es que va a estar perdiendo constantemente el sustento, la batalla de sustento en el carril inferior. Pero la selección también de un Jin es bastante segura en el sentido de que se puede jugar a distancia. Puede estar jugando de manera un poco más segura y tienen algo de desenganche también con la Saira. Tienen control con las trampas de Jin. Tienen control también con las plantas de Saira. Así que es un carril inferior un poco seguro. Y va a tener que aguantar todo el carril que te puede hacer una Nami en el juego temprano especialmente. Pero dependiendo de cómo ejecutes cada uno de los carriles inferiores, me parece que es un skill matchup por parte de ambas escuadras. ¿Sí? La última selección. Talía. Súper complejo. La verdad me parece que va a tener el carril Uri acá. No creo que pueda ser mucho realmente porque la presión que puede meter Empe con Lucian, ya lo vimos. Vemos como estos magos que realmente dependen mucho en conectar una habilidad. Sí. Y contra Lucian. Eso mismo. Ese es el problema. Que si esa habilidad justo no la conectás y Lucian tiene el dash, o sea, tiene el desplazamiento para reposicionarse. Te vas a comer un combo en la cara. Y encima ya lo sabemos. Empe está jugando mucho Lucian mid con ignición. La ignición ya sabemos para qué es. Ahora ojo que Furious Gaming nos empezó a mostrar una composición con la Saiya en primera instancia en donde se iba a jugar quizás a proteger un poco al tirador. Pero como Isurus Gaming leyó bien el draft, terminó denegando la alternativa de una de Tam Kench, como que tuvo que mutar esa composición de Furious y comenzaron a seleccionar algo que les puede complicar un poco la cosa. Porque la Fiora va a estar haciendo avance dividido por el carril superior y en vez de estar defendiendo constantemente a la Saiya, lo que van a estar haciendo es jugar con campeones de desenganche, como lo es una Nami en el carril inferior como soporte, como lo es una Taliyah en el carril central también en manos de Uri. Así que cambió completamente. Le sale bien a la escuadra de Furious Gaming por lo menos por ahora. Y Isurus Gaming también como a medida de respuesta a esto saca una composición completamente de batallas por equipos y va a intentar hacer el engage en contra de Furious. Pero, ojo con la Fiora. Sí, realmente creo que, o sea, el tema de la Fiora es que Aceleritor me parece que la usa bien y entiende muy bien cómo, o sea, cómo explotar a Fiora. Pero también a veces paga por súper agresivo. Pero en este caso es medio raro porque ahora va a tener un jungla que lo va a apoyar mucho y lo va a apoyar mucho en ese estilo de juego, me parece. Así que vamos a ver cómo deciden hacerlo, pero nada más ni nada menos. Vamos entrando a la grieta del invocador, querido Tommy y queridos, bueno, espectadores también. Bien, vamos a tener en la esquina superior derecha de la pantalla y de color fuego, como sus colores, nada más y nada menos a la escuadra de la calavera, Furious Gaming. Y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul, como el color de su hábitat natural, el océano, los tiburones, tendremos a Isurus Gaming. Y bueno, arrancando rápidamente. Están haciendo justamente lo que no hizo Revir en la partida contra Gale G, que fue cuidar las entradas para que no se te metan y te roban esos buffs o te hagan un cheese de ese estilo, como lo había mencionado Gonto. Y está bueno hablar un poco de eso de los cheese, porque gran parte de las cosas que te pasan en la escena internacional, por ejemplo, jugando contra escuadras asiáticas, son muy de hacerte cheese. Por ejemplo, Chile, LPL, el sudeste asiático, realmente son, como nosotros le decimos, super tryhards. Entonces, hablando y retomando un poquito el tema de lo que mencionabas hoy sobre Uquirno, no siento de su agrado ese estilo de juego. No quiere decir que ese juego está mal, nada más. Está bien, está bien. Es menos vistoso, yo qué sé. Es como, por ejemplo, en el fútbol de Barcelona nunca va a reventar una pelota del fondo. Va a salir siempre jugando y por eso a veces se come goles. Pero va, a veces te toca en contra de un equipo de Andorra que te descoloca y listo. Partimos de nada más. Sé que imparten la bonificación azul. Mientras tanto, QQ More lo hace en la bonificación de sus dagarracos. Ya no reciben ayuda por parte de sus carrileros ni superior ni inferiores, debido a que pierden mucha experiencia y también la posibilidad de subir de nivel antes. Si es que van a hacer la ayuda pertinente a los jungleros. Así que de ahora en adelante se las tienen que arreglar solitos los muchachos. Tengo entendido que me parece que está bueno el match entre, ahora que lo estoy evaluando un poco más, ¿no? Jhin versus Saiya. Está bueno porque en realidad Jhin tiene mucho rango. Entonces tiene una supremacía de tirador por sobre Saiya. Y se puede también mantener un poco alejado de Tools que va a ser el encargado de estar haciendo daño también constantemente. Y de jarrasear a las cuadras de Zulus Gaming que no tiene sustento en su carril inferior. No tiene escudos, no tiene curaciones. No tiene ninguna habilidad como para mantenerse la línea. Ya vemos que tiene, sigue el escudo de Doran, pero también lo tiene Prodi en el carril inferior lo que te da esta posibilidad. Se mueve Kindless rápidamente. Ojo, el tirador. Ojo esto. Se mueve el tirador rápidamente al carril superior. O sea, a la parte superior de la parte del carril inferior del mapa a utilizar un Sentinela. Cuidado con Kim porque está entrando acá rápidamente para agarrarlo a Kyuky Moore. Vamos a ver si se mete. No lo ve pasar el Sentinela. Vamos a ver si está Kim haciendo la jugada. Y esto es lo que decíamos que podía llegar a pasar. Así va a lograr. No, se lo va a llevar de todas formas Kyuky Moore. Erra absolutamente todo el aturdimiento. Creo que lo tenía totalmente previsto. Le da contra una de sus propias arañas. Y ahora sí va a llegar primero. Cuidado, muy bien. Le logran quemar la planta y lo colapsan ahí. Poco para hacer realmente. Sí, tiene que utilizar el stage y utilizar totalmente el escurridizo. Lo hace muy bien, Kim. Lo hace bien. No te puedo creer. Dentro de lo mal que lo hizo, la terminó solucionando de buena manera. Pero tuvo que gastar su destello de todos modos. Gracias a la planta. Uy, cuidado. Pone, pone primera. Y ahora, cuidado. Ay, tiene que quemar la curación. Nada para hacer. Furious Gaming se come el cuarto golpe. Tools estaba muy en rango. Y bueno, tiene que quemar eso. Nada para hacer realmente. Darle una muerte al Jin es acelerar algo que realmente no querés. Sí, y el problema también para Kim es que ahora queda un nivel por debajo de Zack, de QQ Moore en este caso, porque utiliza el castigo para tratar de llevárselo. Y al no tener, por ejemplo, el mordisco en su forma de araña, no puede ejecutarlo de buena manera y robárselo a QQ Moore. Se lo deja muy, muy bajo. Y después, QQ Moore, como por una reacción felina, se logra llevar también la bonificación azul. Pasa a nivel 4 y empieza ahí el embate en contra de Kim. Pero muy atento, Isorus Gaming se mueve rápidamente Pride desde la parte superior y del carril central, M, no se lo pudieron llevar, de todos modos. Lo hizo de buena manera Kim para salir de ese sector. Y además tenía la bonificación de que estaba el escurridizo, lo controlaba Furious. Así que pudo salir con la velocidad que te brinda este animal, este picho de la jungla. Sí, sí, sin dudas igual. Me parece que hay un par de misplays por parte de Kim también. O sea, no solo erra el castigo, erra también, me parece, que el aturdimiento. Un par de cosas más. Sinceramente, esa jugada tendría que haber quemado el smite desde las sombras. Cuidado, porque Pride está intercambiando muy eficientemente contra Accelerator. Y ahora sí, las maestrías, Tommy. Sí, exactamente como las maestrías que van apareciendo en pantalla. Talía con cabalga tormentas, un decreto del señor del trueno para Elisi, también para Zaira en el carril inferior. Fervor de la batalla aparece no en el carril inferior como estábamos acostumbrados, sino que aparece en el carril superior para Ace en manos de esta Fiora. Para Fiora en manos de Ace. Y Luciana en el carril central que está utilizando EMP. Sí, sin dudas el... Para batallas prolongadas, básicamente. Sí, utilizar, ¿cómo es? A mí me sale Storm Rider, pero ¿cómo es en español? El cabalga tormentas. Ah, cabalga tormentas, exactamente. Utilizar el cabalga tormentas por parte de Uri es muy bueno cuando peleas contra un tirador porque también te da esa velocidad de movimiento que te permite salir un poco del rango de los básicos. Quizás lo veamos aquí, ¿eh? Exacto. Acordemos también que es un Lucian que en un momento se arma una cuchilla oscura y ahí vemos cómo se te mete enseguida. Básicamente, si él tiene, por ejemplo, un bacterófago, realmente esa movilidad extra que tiene... Se nota. Se nota demasiado y necesitas tener una especie de esteroides o algo que te permita salir de ese rango porque realmente te empieza a ganar y no podés intercambiar eficientemente contra él, sin duda. Ya volvieron a base ambos carrileros superiores. Están los dos con la vida prácticamente llena y la batalla de súbditos está bastante pareja. Sí vemos que hay una diferencia de cinco más o menos a favor de Ace, pero se le está empujando la línea en contrapray, así que no debería haber ningún problema como para que este Shen pudiera alcanzar una vez que se lleve sus últimos golpes. A la Fioran. El carril central también es un poco más dispareja la cosa, pero no se nota tanto. Emp le lleva cinco súbditos a Uri, es algo probablemente de esperarse. El matchup es complicado, aunque ya, ojo, ya pasaron los dos a nivel 6. Cuidado con que se pueda empezar a mover Taliyah, pueda llegar al carril inferior, no puede estar presionando tanto Pride, aunque vamos a ver qué hace, va a tener la... Cuidado porque se le va a meter así, perfecto, se le va a meter con todo, tiene que utilizar la curación. Perfecto, saliendo del... Uy, realmente este Lucian hace un daño. Se le tiró con todo encima, realmente, el sacrificio, todo, nada para hacer. El despello, la ignición, le tiró absolutamente todo y se tuvo que terminar gastando la curación, que no fue del todo efectiva porque ya tenía la ignición encima, que había caído por parte de... Y esto es lo que le cuesta bastante caro a Kim ahora, porque una vez que perdió tiempo y nivel en el carril superior, ahora se puede mover... No, aparte no está Taliyah. Y no está Taliyah, pero tiene ojo definitiva. No, no, igual sin dudas, una vez que te sacan al midlaner, me parece que no querés ponerte a pelear en la jungla, en tu jungla, encima cuando no ves dónde está Lucian. Si bien Lucian no tiene flash, tampoco tenía maná, ni nada para pelear. Directamente la presencia de tu midlaner es nula, entonces realmente lo hace bien Kim y decide... Decide... Desiste de esa... Cuidado, se le va a meter a Kim y Mor, se le va a poder... No tiene... Es verdad, es verdad, muy bien. Pero creo que lo lee, ¿ve un centinela ya? Sí, estaba por sobre un centinela. Sí. Lo terminaba viendo de todos modos la cuadra de Furious Gaming, sabían que se encontraran en ese sector. Gasta la teletransportación. Atento a los ítems de acelerator, mirá el objeto que tiene. Tiene una espada para poder escalar un poco más. Sí, tiene un sacrificar ahí. Exactamente, termina sacando un sacrificar, lo que nos habla de que quieren alargar esta partida mucho. Los muchachos de Furious Gaming para que esa fiora pueda causar estragos en el carril superior. Ojo, también nos habla de esto y que no le haya importado haber vuelto a base y utilizar la teletransportación en el carril superior. Se le va a meter, a ver, cuidado. No tiene definitiva, Tuls. Logra agarrarlo una vez con uno de los básicos para dejarlo lento, pero no, le iba a dar el mana justo para tener una persecución ahí. Y mira, inteligente también lo que está haciendo. Bueno, no sé si inteligente, pero nos habla de la estrategia que va a manejar Isurus en estos momentos. Quizás quieran colapsar en el carril inferior. Van a, probablemente, tanto Newbie como Kindles empiecen a sentinelizar esa zona porque no gasta la teletransportación Pride para llegar al carril superior. También sabe que tiene su definitiva para poder volver, o sea, su definitiva para ir al carril inferior y después la teletransportación para poder volver. Mientras que hace la gastó sin importarle nada al carril superior porque quiere mantener cosechando y cosechando y cosechando sus últimos golpes. Y ojalá que no sea con el carril empujado hacia la parte superior del mapa porque QQ Moore le puede entrar con muchas facilidades de cualquier parte. Igual, o sea, algo que no estoy entendiendo muy bien porque realmente hace mucho que no lo veo en el competitivo es el tema de Jean. Entiendo que es un AD Carry que realmente escala mucho y vuelvo a lo que fue la selección de campeones. Me parece que me equivoqué. Lo estoy viendo acá en el que está creando y buildeando letalidad. No sé a qué objeto va a apuntar. Porque... Q Moore probablemente. Sí, sí, sí. Sin duda. Pero, tío, ¿a qué construcción en general? O sea, siguiendo la letalidad nada más. Así que, bueno, hoy se cuidaba la acción. Acá entrando por parte de Isurus. Venga, compró de Ida. Haciendo muy buenos intercambios. Sí, no le hizo, no le alcanzó a hacer tanto daño acá a Endless. Y vemos ahora cómo se movilizaba el carril central junto con la jungla de Furious para ir a robar el campamento de los Dagarracos. Mientras estaba bastante cercano a ese sector QQ Moore. Haciendo la bonificación roja. No se lo encontraron. No sabían, me parece, que se encontraba ahí a pesar de que habían sentinelas en ese sector. Furious controlando un poco la jungla en estos momentos de QQ Moore. Que ya debe tener su onda elástica en nivel 4. Y esto le da mucho rango como para empezar a hacer emboscadas bastante efectivas. Una vez que suba ya a nivel 5 esa habilidad, va a tener el rango máximo. Algo que me preocupa un poco es, me parece que, ahora hablando un poco de escalar, ¿no? La frontline de Isurus es muy buena. Jen, Zack, realmente, ¿cómo podés aguantar el 4 contra 4? O sea, aunque esté Fiora, realmente me parece que no te conviene porque, o sea, realmente, Jen va a estar mucho más duro, va a tener, obviamente, más capacidad de aguantar y ser la línea frontal. Y Zack lo mismo. Me parece que, si es que llegan al juego tardío, bastante tardío a eso de los 35, 40 minutos, me parece que el plan de Furious es hacer el avance dividido constantemente con AC por el carril, por cualquier carril, básicamente, mientras está Isurus Gaming intentando iniciar algo. Porque se... Uy, cuidado, te cuento después. Se va a meter con todo, sí, logra esquivar perfectamente, eso no va a poder agarrar los minos así, va a ver si puede usar la curación, perfecto, se intenta subir al muro de la tejedora, nada para hacer realmente porque estaba al mantenerse unidos también de Pride, y se llevan la primera sangre los chicos de Isurus Gaming, timeando exactamente justo el flash. Cuidado con Prodi que no tenía nada de vida en el carril inferior, ¿qué pasó ahí? Sí, terminaba quedando bastante complicado, no gastaba ni su curación ni su V-Stay, así que probablemente no haya sido algo tan importante lo que haya sucedido en la parte inferior del mapa. Se van a llevar también la primera torre del partido de Isurus Gaming después de esa emboscada de tres hombres en el carril central, llegaba también Newby, que dejaba solo a su compañero Kindles en el carril inferior, y es entonces nada más esta primera torreta. Y lo que te estaba comentando, Gaby, me parece que se va, en el juego ya bastante tardío, se va a demorar más, Isurus en derribar a los cuatro oponentes que tenga al frente si es que quiere iniciar algo, como lo serían Kim, Uri, Prodi y Tools, respectivamente una Elise, una Talia, una Zaya y una Nami, que son objetivos que no van a ser muy difíciles de bajar si es que los alcanzas, pero el problema va a ser alcanzarlos, porque hay un capullo para detenerlos por parte de Kim, está el rappel también, hay bastante pili, bastante control por parte de Uri, de esa Talia, para poder salir de situaciones complicadas, también tiene el muro de la Tejiora para detener el avance de Isurus Gaming, Prodi tiene en sus manos al tirador, que tiene una habilidad para esquivar skillshots, por excelencia, o sea, un tirador que se hace invulnerable, y por parte del soporte, Tools en este caso tiene la burbuja para detener a los oponentes, y también el Tsunami, entonces les va a costar mucho llevarlo, sí eventualmente deberían ganar la batalla, pero en todo el tiempo que les va a tomar, hace debería estar rompiendo todo. Vamos a ver cómo decían esto, muy bien, para ahí las caderas, entrando con todo, va a aparecer ahora sí, con lo que puede, QQ Moore, perfecto, cuidado, hoy tiene que flashear para este lado, pero venía Kainless y Newby, no lo ven detrás de la línea de los árboles, porque le ponen un centinela de control en el pastizal, y ahora sí va a quedar Prodi totalmente extendido, Prodi que aparecía desde el costado con una teletransferencia, me parece, y esto van a ser tres cayendo, a favor de Isurus Gaming, y esto es lo que te mencionaba realmente, Tommy, cómo puede hacer Furious Gaming sin Frontlane, aguantar las iniciaciones constantes de un SAC seguido, de un Lucian y de un tirador de utilidad como lo es Kainless. El problema es que ahora no puede, lo único que puede hacer Furious es sentinelizar bien, preocuparse de estirar el juego lo que más puedan, y prevenir cualquier tipo de emboscada que les pueda hacer Isurus Gaming, y los sentinelas van a ser bastante importantes, porque no sabes de dónde te pueden caer, porque una vez que te cae QQ Moore, que puede caer de bastante rango, también encima te va a caer Pride, que puede caer también desde cualquier parte del mundo, porque tiene su definitiva, entonces es bastante complicado. Bien, y enseguida van a ver a Lucian en el carril inferior, y mientras vemos esta replay, Tommy me parece que están haciendo heraldo los chicos de Furious Gaming. Sí, estamos viendo lo que acontecía en la parte inferior, un dive de cuatro personas intentaba hacer Furious Gaming, pero después mirá, el destello por parte de QQ Moore para poder golpear a dos integrantes de Furious Gaming, luego la definitiva también de una Zyra, que conecta de buena manera, y eso es absolutamente todo, llegaba rápidamente con su teletransportación, Shen, porque no tenía su habilidad definitiva, y probablemente por este motivo intentaron hacer algo los muchachos de Furious Gaming, pero no le sale bien la estrategia, y terminan entregando tres asesinatos que caen en manos del tiburón. Sí, y intercambia también la torre del carril inferior, la de Tier 1, por lo que es la bonificación del heraldo, así que se lo va a llevar Kim a eso, el jungla, perfecto, tiene que aprovechar esta ventaja que tiene, y me parece que puede ser la oportunidad para tirar la torre del carril central, porque realmente esa torre, expliquemos un poco lo que hace también en el mapa, te da muchísima visión y control de varias entradas de tu jungla, que son difíciles de mantener, o sea, con visión, tenés que invertir muchas sentinelas ahí, si realmente querés cuidar lo que hace esa torre. La gente se pregunta por qué control, en qué sentido control, si es una torre que en verdad no te da, no te da la posibilidad, o sea, no te da visión en los arbustos de la jungla, en las entradas de tu jungla, pero pasa que, si es que le da facilidad al equipo contrario, en este caso a Furious Gaming, de ir a utilizar sentinelas en ese sector, de manera un poco más agresiva, porque si es que te llegas a encontrar sin visión, con que hay alguien de Furious Gaming ahí, tu objetivo seguro, tu zona segura se encuentra mucho más cerca, que por ejemplo si es que estuviera en pie solo la de rango 2, en donde tendrías que recorrer a una distancia mucho más grande, antes de llegar a estar seguro, y es mucho más tiempo, mucha más posibilidad de que terminen llevándose el asesinato, la escuadra que se llevó la torreta del carril central. Cuidado, lo van a agarrar enseguida, de Acelerator, nada para hacer realmente, se tenía que cruzar con el duelista EMP, un EMP que va a 3-0-2, y hablando un poco de lo que decíamos recién, utilizan rápidamente el Heraldo para abrir el carril central, y también utilizan la presión de Uri en el carril inferior, para abrir también esa parte. Por otro lado, hablamos un poco de lo que son las distancias de las líneas, o sea, jugar en una línea más larga, como lo que le acaba de pasar recién a Acelerator. Exactamente, eso es lo que se define como una línea larga, realmente si te empiezan a perseguir, tenés que utilizar, o sea, los recursos que tenés para llegar a la zona segura son mucho más difíciles, estás mucho más lejos de la zona de control de tu equipo, también, seamos honestos, un soporte no puede salir de esa zona de control solo, siempre, a menos que tenga una coordinación con el resto del equipo para ir a ganar visión, ni hacer esos famosos romes o rotaciones, como quieran llamarle, así que realmente hacen un muy buen trabajo Isurus Gaming, en tomar la iniciativa de sacar esos objetivos, pero también Furious responde de buena manera, y logra abrirle el mapa también, a pesar de que la ventaja sin dudas es total de Isurus en términos de oro. Igual sorprende que por ejemplo, la diferencia sea un 5 a 0 en estos momentos a favor de Isurus Gaming, pero Furious ha podido responder de buena manera, también llevándose tres torretas, no existen torres de rango 1 para ninguno de los dos equipos en este momento, la diferencia de oro todavía no alcanza a llegar a los 3.000, a pesar de que podemos ver, desde el juego temprano y ya entrando en el juego medio, una ventaja que se siente mayor para Isurus Gaming, pero que realmente no lo es tanto. Sí, ojo, cuidado acá están intentando hacer una especie de jugada, los chicos de Furious Gaming, está apareciendo Isurus con lo que puede, Kim va a ir solo, vamos a ver si se anima a agarrar a alguien, que no el capullo que no conecta, para nada señoras y señores, se va a meter con todo, saca ahora sí, perfecto el llamado Senna, no el tsunami que no va a conectar en ningún lado, porque en realidad el tsunami tiene que estar apuntado a ese Jin, para frenarlo y cortarle esa habilidad, y ahora sí, está peleando a Celerator, vamos a ver si va a pegar, Pry con todo lo que tiene, sí va a lograr explotar el último hit, no tiene destello, no tiene destello todavía a Celerator. Uy no, no tenía. No, no, para nada, le faltaba un poquito de enfriamiento. Sí, casi nada, pero estuvo a punto. Tenía suerte, estuvo bien. Y nos dio un poco, nos dio un poco una muestra, una pica, el taste, el sabor de lo que va a hacer esa Fiora, tal año, más adelante, y eso es lo que va a tener que denegar Isurus Gaming, la esperanza de Furious en estos momentos, es jugar para atrás, con cuatro integrantes, ojalá en el carril central, y que Fiora está haciendo avance dividido constantemente. ¿Cómo para esto Isurus Gaming? ¿Será que siempre vamos a castear un game con Fiora, Tommy? Esta semana en la CDL tuvimos dos Fioras, y ahora tenemos otra Fiora, pero por Acelerator. Ahora sí, la verdad es que las partidas que tuvimos de Fiora en CDL, si no me equivoco, fueron con Black Eagle, el primer game le costó mucho cerrarlo, porque no entendía muy bien cómo jugarlo, el segundo creo que la Fiora se lució. En contra de un Renekton, que era un poco más difícil incluso que un Gen. Ahora hay que ver cómo le va Acelerator, contra este Gen, y entender un poco aún más el match este, y estudiarlo en conjunto de la gente que nos está mirando también, porque la verdad es que si hay algo que pasa cada vez que mirás un stream de esto, es aprender algo nuevo, así que eso es lo mejor, sin duda. Y cuidado, porque en 30 segundos va a salir el siguiente dragón de la partida, y es un dragón infernal, como lo estábamos viendo justo cuando pasaba la cámara por ese sector, y, ojo, están ahí utilizando a esa sentinela como carnada los integrantes de Furious Gaming, esperando ver si es que alguno de los muchachos de Isurus llegue a este sector. Conectando por parte de Kim, muy bien, cuidado, Kiki Moore se va a meter ahí, ahí va a caer en el medio del escurrizo, uy, lo logran agarrar contra una de sus arañas, perfecto, pobre Kim, nada para hacer realmente la cadena de control que mete Isurus Gaming, es terrible, faltando un time, muy poco tiempo, para lo que vendría a ser el dragón de los infiernos, algo que le sirve muchísimo, porque tenés dos tiradores que van a stackear un montón de daño físico. Pero cuidado, que Fiora se empieza a meter también por la parte superior del mapa, ya está algo armada, tiene sus botas de mercurio, y también la hidra, como para hacer el empuje por el carril superior. Qué lindo, qué linda contrajugada, tener un saque en contra de una Elise, lanzarse encima, conectar una Q, y después golpearla en contra de una de sus propias arañas, porque llega a tener hasta cinco objetivos, Kikumuera en este momento, bueno, no en este momento, pero al final de una partida, cuando está en forma de araña, puedes tener incluso hasta cinco objetivos contra quien golpeara a la Elise. Se simplifica un poco la cosa. Sí, es la segunda o tercera vez que le está haciendo lo mismo, saca a Elise, y me parece que ahora uno se entiende por qué realmente no querés jugar a Elise contra sac, o por lo menos cada vez que te agarre, que te agarre en forma humana, en lo posible, para no darle un objetivo cerca. Igual, me parece que si no es una de sus arañas, en algún momento estuvo utilizando cualquier otro objetivo, un escurridizo. Kikumuera ha estado muy preciso con sus iniciaciones con sac, y realmente va complicado, si no lo ha complicado Uri, ha abierto el carril central, y así lo vemos, y es más, tiene prácticamente, a ver, son seis kills, tiene 80%, 83% de participación de muerte, mientras Kemp tiene el 100%, o sea, juegan muy bien. ¿De dónde puede saltar Kikumuera? Se lo van a meter de vuelta, ahora sí, va a tener que usar el respeto para salir de ahí. Perfecto, el llamado a Senna, lo van a sacar y lo van a acercar aún más a este gym. Vamos a ver si puede, tiene que quemar al estel y salir. Sí, hoy logra esquivar la W, alguien que lo frene a ver, señores y señores, muy bien, va a poder. No, el repel nada para hacer, se lo va a matar Kikumuera, nada más ni nada menos, y está teniendo un problema muy grande Kim en esta partida. Le está pasando lo que le pasó a Julio, en la primera partida, ¿te acordás que se murió cuatro veces? Sí, se le complica mucho a la escuadra de Furious Gaming en estos momentos, y esa Fiora todavía no está en condiciones de empujar el carril y hacer una emboscada debajo de la torre en contra de Pryde. De todos modos, Gaby, me parece que si es que Furious logra alargar la partida, sí va a ser posible, pero en estos momentos todavía le cuesta bastante. Muchachos, hay una pequeña pausa, no se preocupen, ya vamos a estar volviendo. Si es que tenemos información, les vamos a comentar sobre cuál es el problema, pero por ahora nos quedamos con la imagen de los integrantes de Furious Gaming, que hay que recordar, no pueden hablar en medio de estas pausas, a menos de que sea con un árbitro, así que los vemos ahí tomando de sus botellas de agua. Sí, creo que debe ser algún problema en el TS o algo por el estilo. Ahí está, van a ir yendo a revisar a ver qué es lo que sucede, pero bien. Bueno, analizando un poco lo que venimos viendo de la partida, realmente creo que está teniendo una muy buena participación, QQMOR con ese sac, también sin lugar a dudas, EMP está brillando, pero acá hay algo que me preocupa un poco, ¿no? Porque si vos tenés un carrilero central como EMP, que participa mucho, ¿no? Y el otro día estamos hablando de, perdón, y hace un momento estamos hablando de juego sucio, de cambiarte una línea y eso. ¿Cómo realmente juega Izurus si no tuviese a un EMP brillando todas las veces? Realmente, ojo, no estoy cuestionando a EMP, estoy diciendo, me gustaría ver cómo juega, a veces sin eso, creo que más de una vez ha salido MVP otro jugador, por ejemplo, como es Newby la vez pasada, pero estaba jugando contra un Kaleje que jugaba muy mal, entonces ahora me gustaría ver, jugar contra rivales similares, qué le sucede ante ese caso, y cómo reacciona, ¿no? Porque realmente tener el 100% de participación de muerte es algo que se ve poco también. Sí, es verdad, pero quizás en algún momento lo vayamos a poder ver, incluso en el MSI lo pudimos ver, cómo reaccionaba Izurus en contra de equipos en que, equipos que podían hacerle un shutdown completo a EMP en el carril central, bastante desemboscadas en contra de él, e Izurus Gaming que terminaba por perder las partidas justamente. Esto no quiere decir tampoco que el resto de los jugadores de Izurus no puedan acarrear la partida o algo así, simplemente que, es más, me parece que esta partida el que está acarreando es Kukumor, no es EMP, que a pesar de haber tenido buenas decisiones y tener un trabajo de tener el 100% de la participación, el que ha gestionado todo esto ha sido Kukumor, así que me parece que... Sí, 100% y 80%, el duelo, el dúo Jungla-Mid es muy eficiente. Pero hay otras alternativas, me parece que tiene otras alternativas simplemente que no le ha tocado brillar al resto del equipo, por lo menos desde que comenzó la CLS. Gaby, nosotros los vamos a dejar por un pequeño segundo mientras recuperamos el juego, mientras la pausa se termine, los vamos a dejar con el sector de análisis en donde nos van a mencionar qué es lo que han visto hasta ahora, cuáles han sido las claves, y si realmente Furious tiene esta chance de llegar al fuego tardío y llevarse el partido. Bueno, la verdad las cosas, muchas gracias chicos, ya vamos a estar de vuelta ya con lo que va a ser esta primera partida de la serie, el mejor de dos en la última del día de hoy, donde ya Isurus Gaming tiene 6, 7 asesinatos guardados en sus bolsillos, o sea, 6-0 creo. tuvo una ventaja enorme en un juego temprano, todavía la tiene, y la pregunta que deja Tommy es la que la preguntamos todos al fin y al cabo, ¿realmente Furious Gaming puede hacer algo? Es que es muy complicado, avance de cero, de hecho me acaban de comentar por dentro para corregirnos, y el tema principal aquí siento que es la bola de nieve que cree Isurus Gaming, que sabe manejar muy bien, su experiencia les permite manejar muy bien este tipo de bolas de nieves, y con lo que hicieron en el carril inferior aproximadamente al minuto 12 más o menos, realmente tomaron demasiada ventaja, esa rotación agresiva por parte de Furious Gaming, que terminó costando el estrés a asesinatos, siento que los va a terminar sentenciando. Una de las preguntas que mencionó Tommy, que es esa misma que responder, si es que Furious Gaming puede o no puede volver al juego, ya a estas alturas, después de tantos asesinatos y tan complicadas situaciones, si es que realmente también van a poder concretar objetivos, o sea, si es que van a poder evitar la presión que va a generar Isurus Gaming, porque una cosa es la bola de nieve, y otra cosa es que empieza a ir de a poco a poco, concretándose objetivos, buscando una presión en el carril inferior, buscando presión en el carril superior, buscando presión en el carril central, y de a poco se puede complicar la historia para estos chicos. Pero antes de entrar en Dalles, ya vamos a volver con nuestros comentaristas, porque al parecer la partida está lista. Sí, bueno, Gonto se quedó ahí con las ganas de responder la pregunta, pero me parece, te voy a dar mi punto de vista no ex profesional, creo que no, no puede competir por los objetivos, porque está claro que la estrategia de Furious Gaming va a ser avance dividido, siempre van a estar 4 contra 5, y la presión de las batallas por equipos es mucho más favorable para Isurus Gaming. Así que ahí está Elmo, que te vaya muy bien, ojalá que lo pasen ahí. Cuidado, porque Acelerator quiere pelear contra Pride, vamos a ver si puede, tiene que quemar la última de los puntos vitales, a ver si puede, si le logra pegar a una de las plantas, a ver si está intentando hacer el 2 contra 1, cuidado porque aparece el tsunami, ahora sí, va a poder, logra meter el enlentecimiento, no, pero está peleando, uy, va a caer Zack, nada para hacer la pasiva, a ver si puede, Acelerator va a aparecer también, no te puedo creer lo que hace Acelerator, a ver si se lo puede llevar, no, el último golpe, se lo cortan y Kindles, le pega un cuarto golpe en la cara Acelerator, la verdad, hace complicadísimo, casi que lo lograba, y me parece que Tommy, tenés razón, en el 1 contra 1, me parece que Pride tiene muy pocas cosas para hacer. Sí, se le complica muchísimo, de hecho se termina salvando por milagro, pero ojo que hace termina gastando su destello de todos modos, y Pride todavía lo tiene disponible para intentar escapar del embate de esta fiebra, que cada minuto que pasa va a estar mucho más peligrosa. Sin dudas, hay que tener un poquito de cuidado, igual vemos que también Kindles está haciendo una construcción muy buena, realmente Yomus, digamos, te va a dar un poco de letalidad, le va a permitir tener un activo que le da una movilidad, le da velocidad de movimiento para poder reposicionarse rápido, pero tampoco va a perder todo el daño a causa de eso, su segundo objeto va a ser un filo infinito, así que va a tener muchísimo crítico, vemos que también tiene una maestría del Señor de la Guerra, entonces me parece que también va a ser un personaje que va a tender mucho a moverse, y cada vez que tenga esos cuatro tiros, aproximarse a hacer el daño que pueda, y cuando también sea necesario poder brindar esa utilidad que te da Jin, teniendo la inmovilización con su W, también teniendo el llamado a escena, que si bien ya no dejan tanto tiempo en el enriquecimiento como antes, sin duda sigue teniendo impacto, cuidado, QQM acá está haciendo... No tiene su lente revelador, así que está completamente escauteado en ese sector, pero se queda para permitir el avance de M por el carril superior. Sí, bueno, hablando un poco también de lo que es este... No, M va 3-0-3, 222 súbitos a favor. De hecho, más participación ahora tiene QQM. Ahora sí, QQM, ahí está, tenía razón entonces, el carry de la partida podríamos decir que ha sido QQM entonces en este momento. A mí me parece que sí, por lo menos por ahora, en estos 23 casi 24 minutos me parece que sí. Sí, 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 o sea, sin dudas ha tenido un impacto evidente, nadie creo que discute eso, así que bueno, vamos a tener a QQM como uno de los jugadores que más ha impactado. Black Cleaver, ¿ah? Black Cleaver se acaba de comprar, hace en el carril superior de segundo objeto, a pesar de que está un poco debilitada en este parche 7.11, termina sacándola en el carril superior. EMP también la está utilizando en el carril central como segundo objeto después de la espada del Rey Arruinado. Es que en realidad Black Cleaver sí. No, no cambia mucho. Eso, eso te iba a decir. En realidad me parece que el nerf, más allá de que, digamos, la pasiva que te da esa, ese, ese bonus de movimiento realmente es muy importante para una Fiora, necesitas quedarte pegado al objetivo, ya sabes que cuando tenés el duelo activado, también es muy, más rápido. Entonces, si atrás de eso tenés la pasiva de, de esta cuchilla oscura, creo que tenés muchas alternativas. Y también te da tiempo de enfriamiento, 20%, daño, vida, es todo lo que necesitas. mira lo que hace QQM, lo va a poder golpear a los dos. Te intenta aguantar. Doble destello. Muy bien, la verdad, utiliza un salto súper rápido para agarrarlos a los chicos. Tiene que quemar un doble destello la gente de Furious Gaming para salir de ahí. Ahora si el accelerator se está metiendo en un lugar muy complicado acá, ¿eh? Porque, Spray le acaba de tradear muy bien. Y ahora sí, cuidado, otro golpe más para Tuls, un golpe que pasa muy cerca, sí, muy bien, Uri se lo va a poder tanquear. Uy, se salva con lo justo Tuls. Y bueno, es lo que te mencionaba, Tommy, realmente el 4 contra 4, Furious no puede aguantar. Nada, no puede aguantar, es imposible. Necesitaría un Gagas. Y ojo, que no es solo el 4 contra 4, sino que es un potencial 5 contra 4, porque Sien tiene su definitiva todavía disponible y podría llegar. Entonces se le complica aún más. Ahora está la disyuntiva en las manos de Hace. ¿Qué puede hacer? ¿Va con la teletransportación o sigue empujando por el carril inferior si es que pasa eso? Porque como estamos viendo, por lo menos ahora ya lo hemos visto en dos ocasiones, Hace ha intentado pelear en contra de Pride debajo de la torre ya en dos ocasiones y se ha tenido que ir. No le ha resultado bien y todavía no está en condiciones de hacer el 1 contra 1 debajo de la torre. Se van a meter enseguida los chicos de Zuru Gaming. Y esto es muy positivo. Tener un dragón de las montañas cuando tenés a alguien que hace avance dividido del otro lado, te sirve mucho para relevar esa presión y también para que cuando vos lo hagas tengas un poco más de impacto. Y va a ser el segundo aparte. Me parece que Hace podría seguir en ese sector, Sí, de hecho, se mantiene en ese sector porque en el carril inferior está Pride, aunque eso no lo saben, de todos modos, los muchachos de Furious Gaming. Pero ahora se va a mostrar, a ver qué pasa aquí, el duelo. Hoy se mete encima con el mantenerse unido, mata enseguida a todos los súbitos Zem y lo van a recluir. Nada para hacer, acelerito, lo van a agarrar rápidamente entre todos. Muy bien, logra esquivar la W. Vamos a ver si se puede esquivar. Otra Q que pasa por ahí. Ahora sí, cuidado porque va a aparecer Kyu Kyu Morde. Mira, ojo, ojo, el tiempo, el tiempo que están haciendo Furious Gaming. Se va a la bonificación del varón y me parece que Hace lo hizo bien. Se pudo escapar, compró mucho tiempo para ese equipo. Sí, 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 cuidado. Sí, no, lo hace muy bien y Furious Gaming. Mete una presión rápidamente. Quema muchos recursos, sí, pero no. No, y Furious también. Desaparece del mapa y esto obliga a que no puedan seguir persiguiendo a Hace. Terminó gastando el destello de M. Realmente no sé por qué utilizó el destello, ni tampoco sé por qué utilizó la definitiva de esa manera en el carril superior. Quizás creyó, no, no puede haber creído nada porque estaba la torreta en ese sector. Era quizás para soñar a Hace y que no se vaya para arriba y tenga que escapar para abajo. Matar todos los súbitos rápido también para que la agresión no siga haciéndose a los niños. También tirando el ulti ahí, soñé a muy bien. Cuidado, lo narra la Kylensawa Siegurik, intenta hacer lo posible, pero mirá cómo se mueve este tirador realmente. Cuando empieza a pegar críticos y cuando tiene Yomus también, le hace muy difícil de pegar. Sí, y también terminó utilizando la curación, lo que te da un poco más de velocidad de movimiento. Cuidado con Kiki Moore. Kiki Moore logra agarrarlo a los dos. A ver si Kim intenta salir de acá, la definitiva de Kiki Moore para tirarlos atrás. Ahora sí el respet para salir de ahí. Tools que utilizaba la redención, va a caer Kim allá atrás. Ahora sí se va a tirar de vuelta a Kiki Moore. El cuarto golpe que le pegaba 700 a Tools. Va a caer, nada más ni nada menos, el soporte de Furious Gaming. Y esto es el juego perfecto para Izurus. Sí, ojo, ¿quién lo trablaría? Hace terminaba cayendo en el carril inferior en el uno contra uno en contra de Pride. Uno contra uno, no debajo de Torres absolutamente nada. Terminaba siendo uno contra uno y Pride se podía llevar al asesinato de esta fiebre. No me explico qué estaba pasando de todos modos. Hay que mencionar que sí tiene un asesinato y cuatro asistencias, mientras que Hace no tiene nada. Pero le va sacando 40 súbditos de diferencia. Entonces quizás está bastante... ¡Uy, no! No, menos mal que no tiene el toque de la muerte de Ignia, porque realmente se iba a morir Uri ahí. La maestría del Señor de la Guerra prueba que también no es tan útil para este tipo de jeans, que se dedican a tirar habilidades de lejos. Pero sin dudas Kainless ha sido un tirador que se ha parado bien, mucho mejor me parece que en otras ocasiones. Me parece que está repartiendo un montón de golpes en lo que son las peleas, en los scrimmage que se arman. Realmente va a 2-0-4, ha participado, tiene muy buen farm, está súper saludable. Y creo que con Newbie también han tenido cierto impacto ahora en la partida. Hay que... me gustaría ver el daño después al final, para ver cómo lo habrá ido. Cuidado, se van a mandar en contra de Uri, soñado, soñado. Perfecto, perfecto, se mete. No, no tiene saco. Kuki Moore se va a tener que meter ahí, Uri va a caer, nada más ni nada menos, cae a manos de Pride. Muy bien ahí, es Dash de la sombra para agarrar. Nada, se van, la torre realmente la destruyen, prácticamente nada para hacer. Y ojo, que a Kuki Moore no le importa nada, Gaby, porque ahora tiene su pasiva disponible y ya nuevamente tiene su definitiva en estos momentos. Así que podría ser muy complicado para Fulgur. Lo que pega este Jin, señoras y señores, va a caer la torre del carril inferior para Isurus Gaming. Y ojo, que si hace no vuelve, Isurus podría seguir. Y puede seguir, tiene la bonificación del balón, cuidado, porque Isurus empieza a presionar más y más. Sí, sí, hace no vuelve. Se están metiendo con mucho cuidado, cuidado, están empezando a golpear lo que son las torres del Nexo. Eso va a ser la redención para Isurus Gaming para curar aún más a Kiki Moore. Kiki Moore todavía tiene su curación, perfecto. Uy, el Tsunami que lo logra parar en lo justo, la definitiva de Zayla. Tiene que utilizar su definitiva Prodi para intentar evitar el knockout por parte de esa Zayla. Mira, otra vez se llena en contra de Fiora. Ahora sí, está intentando pelear. Ahora, uy, logra hacer el proc del último punto vital. Perfecto, Acelerator va a poder pelear contra Pride. Se va a intentar meter ahí, no le queda más mana a esta Fiora. Cuidado, muy bien. Pride le hace perder un montón de tiempo a la Fiora que podría haber estado utilizando para tirar lo que es esta torre del carril superior y se salva con lo justo a Furious Gaming. Sí, pero le tiraron dos torres, un inhibidor y una de esas dos torres era una torreta del Nexo a cambio de nada. Porque Acel no pudo llevarse la torreta de rango 2 del carril superior. Me parece que debió haber vuelto antes a intentar hacer la batalla en ese sector, justamente en su propia base. Porque el uno contra uno ya quedó demostrado que no lo podía ganar. O sea, que no lo había podido ganar. Y ahora sí, casi lo logra, no tenía su destello disponible tampoco. Iba a ser complicado. Pudo utilizar su definitiva y que saltara el proc, pero no fue suficiente porque Pride logró escapar. No, aparte no tenía... Se quedó sin mana. Prácticamente no tenía más mana para pelear contra ese Shen. Y bueno, me parece que va a sacar su Death Dance ahora. Va a ir a... Va a ir por este objeto, me parece. Tiene por lo menos... Uy, cuidado, se está peleando Acelerator contra Pride. Perfecto, el aturdimiento ahí por parte de Kim para relevar. Y Suros me parece que está buscando tirar todo. Tirar todo. Ese es el juego perfecto. Tirar todas las torres, todos los inhibidores, el Nexo y no morir ninguna vez. ¿Será posible, Gaby? ¿Será posible? Y bueno, es un poco el objetivo que se plantean los chicos. Ahora sí, Kiki Moore empieza a cargar su salto. Se va a tirar. Perfecto, conecta en el capullo. Ahora sí, el llamado a Senna. Cuidado porque Kim no tiene nada para hacer. Recibe la primera bala. La segunda logra esquivarla. Se va a parar atrás de su equipo. Tiene que cancelar esto. Ahora sí, Kain le se mete. Pega el último golpe a la torre. Va a caer la torre del carril superior. Mientras tanto, está... ¿Qué está haciendo Sennaito en el medio? Tiene que volver ahora a ayudar a su equipo. Ahora sí, a ver... Esto es un poco complejo con el tema de Fiora. Porque cuando ya estás tan atrás, es súper difícil. Sí, cuidado, que pueden atrapar a Aze. Justamente... ¡Ay! No, no va a alcanzar. Van a empujar la línea. Y ahora sí van por el carril central los muchachos de Isurus Gaming. Sí, van a ir por lo que es el carril central. También algo a destacar. Ya tienen abierto los dos laterales. Así que va a presionar muchísimo lo que son las líneas de ese lugar. Para Isurus Gaming. 11-0 en la partida. Kiki Moore empieza a cargar. Se va a tirar. Agarra a tres. Cuidado, tiene la definitiva. La está cargando con todo. Logra golpear a tres. Va a caer uno a manos de Pry. Nada más ni nada menos. Ahora está haciendo de front line. Perfecto. Sí, se va a meter con todo. Sí, tres, cuatro críticos en la cara de Kim. Nada más ni nada menos. Kiki Moore que agarra un minio. Sí, tiene su pasiva. Kainlez que va a lograr llevarse la muerte de Uri. Nada más ni nada menos. 15-0. Gana Isurus Gaming la partida frente a Furious Gaming. Y me parece que va a caer el Nexo Tommy. Ahora sí. A ver. Vamos a ver si M logra terminar. Sí, sí. Cantalo Tommy. ¿Qué tenemos? GG para Isurus Gaming. Calabar.